¿Por qué te llenó? ¿Dónde estaba él? ¿De cerró? ¿De cerró la pared? El sol le caía bien, entrando la venuda Su vida no era más su vida De cerró la pared ¿Por qué te llenó? ¿Por qué te llenó? ¿Por qué? ¿Por qué te llenó? ¿Por qué te llenó? Sus dedos y sus dos semanas Tomaban un café Ni al acuerdo de la mañana Que me mostró su piel Estábamos en paz Y se voltó a la cara Vibra la comunión que iba a dar No es el truco, ¿verdad? Cada otro santo, ¿sabas? Un bosque, ¿verdad? Cada otro santo, ¿sabas? Un bosque, ¿verdad? ¿Vas a la historia Maldita Tirados en la cama Y en el tiempo, maldita caga La vi en los otros pies Oh, 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 oh Brillaba una perra Y nunca hacía nada Oh, oh, oh Y después dijo Que me amaba Y se unió a la chile Y se unió a la chile Con mi, estoy luz Mi fuerza viva Tan poderosa Oh, oh, oh De todas ellas se me acuerda y me hace mojar Si un cuerpo con espinas se aline sin que a las mojas ¡Gracias!